Te buscan, bombones, tuneadas, frisunas, sultinas, pasadas, con la que quieras, gana con tu cuenta Mami que plan que que hace ya lo de esa, no la juegues si eres bad, le gusta todo tu clan En que te quieres ir, en la mecha o en el jeep, ya sabes que es show, que trip, vieja al lado siempre al mí Rálamelo y espérame afuera, caigo en el tracono pa' agarrar lo que era, humilde me entiendes con el guay más verga y ser tu dota que te viera Echa lo que me gusta, este bien macizo, que te traiga ganas hasta que se me hizo, haz conmigo lo que quieras y autorizo, que bonito culo como aguanto el kilo Ay que machín, que perrón, que pasado debería, bebé sin pantalón Si preguntan si somos novios ni que simón, si me ven con otra no era, yo era mi clan Mami que plan que que hace ya lo de esa, no la juegues si eres bad, le gusta todo tu clan Y en que te quieres ir, en la mecha o en el jeep, ya sabes que es show, que trip, bien jalado siempre al mí ¿Y dónde están todas las borritas jaladas con ganas de echar la puta y vuelta, eh? Ah, qué pasión, qué pasión, qué pasión Ten mucho cuidado mami porque estoy pirata, este perro esgano para cuando me la mata Siento que una guerra a ti te saré el traca traca, o de peor dice un besito no sos tan ingrata Anda con todo, la more trae y pegue, no dejas que ningún matito se le pegue Le cambio la cara cuando me vio en el BM, traigo la más fresa diciéndome este QM Hablando claro, tengo un problema Yo no voy a estar ya pa' agarrar, morra, bien, morna Yo ni en cuenta que la plebe está bien quemada Está loquita, no conoce la pena A esta morrita lo hace siempre se le pasa Le vale la hora, quiere todo menos casa Con ese culito la mira toda la raza Da la puti vuelta y sale de casa La puti, 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 puti vuelta La puti, 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 puti vuelta La puti, 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 puti vuelta La puti, 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 puti